Bueno, como ni siquiera entendieron lo que les dijeron, porque ellos hablan rarísimo. En los caminos del ring, Damon Camp. Es un hombre de buen corazón, pero malentendido, malinterpretado. Vieron que es simpático, mire, viene riéndose, señora, señora, entiéndalo. Un difícil contrincante, Eddie Thorpe. Obviamente la experiencia para nosotros está del lado de Damon Camp. A veces la experiencia no lo es todo. A veces hay sorpresas. Sí, como esto que estamos viendo. Tiene muy buen tamaño Eddie Thorpe. Repito, es un hombre orgulloso de sus raíces. Y desde que debutó aquí hace poco, lo ha dejado de impresionar. Y la fuerza de Damon Camp dice presente. Y otra vez. Pensar que algún día fue parte de la mina de diamantes y lo trataron como si fuera un pelele. Con todo lo que sabe ese hombre. Pero bueno. Él está solo ahora. Rascándose con sus propias uñas. Y asegurándose de que su destino lo lleve a donde él desea. Eddie Thorpe rápidamente con su rabieta. Buen candado al cuello. No lo suelta. No lo suelta. Cuidado, Damon. Al abdomen. Al esquinero. Buena banderita. Y vaya enlazo. Lo vi venir. Buena remotivada con tremendo candado. Muy, muy, muy completo este muchacho. Muy completo. Y sí, obviamente todos quieren entrar a la fotografía de los títulos. Campeonato de NXT. Campeonato norteamericano. Oh, 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 oh. Lo vas a lograr, lo vas a lograr. Eddie Thorpe en peligro. Damon Kev lo revierte. Así es, candado y buena derribada. Es que esto de la lucha amateur es un experto. Un experto como son los hermanos Creed. Oh, qué hermosa rana y qué hermosa planchita en el aire. ¿Le vieron las raras a este hombre? ¿Vieron cómo brincó? ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hablaba yo de los Creed. ¿Cómo puedo hablar de Chad Gable? De Shelton Benjamin. Obviamente miembro del salón de la fama Kurt Angle. Buena pescosa. Hacer enganche. Usando el rebote de la perfección. Fue medio brain buster. Uno y dos. Así lo mete perpendicular de cabeza. Hay mucho conocimiento. ¡Wow! ¡Wow! Cuidado que esto ya dejó de ser un ring. Parece más bien como otra figura. Ustedes saben de qué hablo. ¿Qué es lo que trae, pues? ¿Eso es todo? ¿Qué es lo que te queda? Está desaparecido. ¿En serio? Comenzó con buen ímpetu. Con muy buen ímpetu. ¡Oh! Dios mío, cómo lo tortura el acento del ring. Miren cómo le clava el puño en las costillas. Se pone a ver sin embargo Thorpe. Ah, qué hermosa estrella. Es como una derribada de bomberos, pero se va con el oponente. No, no progresa. No hay tantas tres. Es un trabajo, le dice. Al árbitro. Y quiere hacer lo mismo. Ha venido realmente, realmente destructor. Damon Kent. Edith Top no se deja. Falla el lazo. ¡Uh! Machetazo. Falla el lazo otra vez. Es que no se deja. Thorpe. Machetazo. Fueron dos. Busca el impulso a las cuerdas. Miren con el rebote. Y el rebote está aprovechado. Otra vez por el cortito. Es una maquinita este muchacho. ¡Qué bella pantalda! Para el remate. El esquinero le lanza la pierna. Hace el engache para el suplex. Dios, no es lo mucho sino lo suplido. Ahora sí, uno. Y dos. Y... Tardó en el engache de pierna y eso le costó caro. Pero demostrado de verdad que es extraordinario. Codazos, codazos para quitarse a Thorpe del camino. Invierte posición otra vez. Miren con el rebote. Son zeplin. Y... No logró lo que quería. Busca la resortera. Peor. Nah. No fue la resortera. Después buscó un cangrejo completo. Y como no pudo, se fue con el medio. Tiene que romperlo. Tiene que romperlo. Tiene que el ángulo de la cuerda. Se va a llevar la espalda y todo. Oh, qué patadas a la cara. Quiso poner la mesa y le comieron los dulces. La patada y el suplex. Se preocupó demasiado por la falda del ring. Vean esto, vean esto, vean esto. Con el hachazo. Uno, y dos, y tres. Mostrando sus raíces. Eddie Thorpe. No lo pierdan de vista. No lo pierdan de vista.